Sí, un poco de satisfacción, digamos, de haber logrado con todos los argentinos el poder que hoy por hoy la ley sea una realidad, ¿no? Fue todo aquello que pusieron un granito de arena y realmente hoy la ley está en vigencia. Gracias a Dios está reglamentada, gracias a Dios está promulgada y, bueno, ya está en vigencia para todo el país, ¿no? La ley Lucio trae la capacitación obligatoria para los tres poderes del Estado, obligatoria y permanente. Después se van incluyendo los clubes, los comedores escolares, los guayascaos, todos aquellos que tengan que ver con la niñez van a tener que capacitarse obligatoriamente y permanentemente para la capacitación, ¿no? Y, bueno, no se toma dimensión de lo que se ha hecho, se ha logrado, pero con una desgracia terrible, ¿no? Al haber perdido a Lucito. Yo siempre digo que la ley Lucio, a Lucio no le sirve, ¿no? Pero sí le sirven a muchos Lucios que están vulnerados en sus derechos. También la capacitación obligatoria, que va a ser el día 7 de agosto en Buenos Aires, se va a alargar con 2.500 personas. Y, bueno, para capacitar al resto del país, ¿no? ¿Vas a estar presente allí? Sí, total. Sí, 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 porque ya estamos invitados el día 7 de agosto en la capacitación presencial, que se va a hacer primeramente y va a ser virtual, ahora va a ser presencial. Así que, bueno, vamos a estar presente allí en la largada de la capacitación. ¿Tuviste diálogo con alguna entidad o autoridad política, Ramón? Sí, estamos en permanente contacto con la CENA, con UNICEF y con Desarrollo Social, con la ministra Victoria Torosa Paz. Estuvo visitándome el día viernes aquí en General Pico. Y, bueno, con la noticia de que ya estaba el decreto de la reglamentación en el estudio del presidente de la nación, antes de salir de viaje para la Bruselas, lo firmó. Y, bueno, a las ocho y media de la mañana del lunes ya tenía la noticia de que estaba promulgada la ley, ¿no? Todo aquello que pusieron un granito de arena, un mensaje, un compartir en las redes sociales, eso fue muy importante para nosotros. Así que, nada más que agradecerle y agradecimiento a TAR de por vida para todos ellos. a TAR de por vida para todos ellos. Gracias.